Ok, en esta ecuación es una ecuación cuadrante que lleva los mismos pasos ¿Cuáles son los pasos? Guardar A, raíz de 6 en A Menos 5 en B, menos 5, chifre RCLB Menos raíz de 5, menos raíz de 5, chifre RCLC Y 1 más raíz de 6, va completo, 1 más raíz de 6 Vamos a ver, tiene que ponerlo así, completo, vean 1 más raíz de 6, y eso se guarda chifre RCLD, se guarda normal, vean Ok, entonces todo esto, vamos a ver Vamos a resolver la ecuación, solo que en lugar de X vamos a poner primero A A más 5, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 2A menos 1, cerramos paréntesis, el igual con alfa dos puntos Alfa A, paréntesis, alfa A, más 9 Y le damos igual dos veces, me va a dar 7 más 9 raíz de 6 Y 6 más 9 raíz de 6, entonces la A no es, porque recuerden que tiene que quedar igual dos veces Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiamos la A por B Y le damos igual, 0 y menos 20, tampoco Con la C, recuerden que tiene que quedar dos veces igual, cambiamos todas las B por C Le damos igual, 5 menos 9 raíz de 5, y 5 menos 9 raíz de 5 La C puede ser, pero antes de marcar la C vamos a probar la D Cambiamos toda la C por D 18 más 3 raíz de 6, y 16 más 2 raíz de 6 Opción correcta, la C porque era la que me da dos veces, igual Bienvenido belgavertido hará todo lo que he niñado para dar 16 años Y 16 más 2 a 60 na biote o pe они, más 12 más 2 a 60 No pasa nada, no pasa nada, pauseram todo lo que te että le damos igual a las 12 miles de dólares